Porque para gobernar se tiene que planear. Armenia solamente tenía un plan de ordenamiento territorial del 2009 que está desactualizado. Empezamos por actualizarlo y hacerle una modificación excepcional al plan de ordenamiento territorial. Tenemos un plan de ordenamiento zonal para la Avenida Centenario, que es la zona más hermosa de Colombia y los invito a conocerla. Tenemos también el plan de saneamiento y manejo de vertimientos que estaba vencido desde el 2016 y hoy lo tenemos activo. Tenemos también el plan de gestión integral de residuos sólidos que también está activo. Somos Silver Ciudad, somos también Ciudad Inteligente y también somos Ciudad Sostenible y Competitiva, porque pensamos que nuestra ciudad tiene un desarrollo a 30 años. Todos estos planes, también siendo gestores catastrales para también tener una visión mejorada con respecto a los ingresos de la ciudad, hacen que estamos planificando y que por fin Armenia tenga un punto de inflexión y que vuelva a ser también una de las capitales de Colombia más importantes.